qué tal amigos bienvenidos nuevamente a fútbol en cutarra tu canal con contenido objetivo entretenido informativo y de fanáticos para fanáticos vamos a continuar con nuestro viaje a catar que ya está a la vuelta de la esquina en nuestro capítulo número 26 hoy el turno es de serbia la selección de serbia en sus inicios formaba parte de yugoslavia el equipo que representó entre 1920 y 1992 a los distintos países que formaban el estado de yugoslavia países actuales como son bosnia y hercegovina roasia eslovenia macedonia del norte montenegro serbia y kosovo yugoslavia fue uno de los equipos más exitosos de europa durante gran parte del siglo 20 su debut tuvo lugar en los juegos olímpicos de amberes en 1920 donde fueron derrotados por marcadores de 7 a 0 ante la selección de fútbol de checoslovaquia en 1992 este equipo fue disuelto tras el fin del estado yugoslavo a la vez nacieron diversos nuevos equipos representativos nacionales como croacia eslovenia macedonia del norte bosnia de sergovina serbia y montenegro que posteriormente se disolverían y kosovo de los equipos sucesores croacia ha sido el más exitoso hasta la fecha clasificándose para cinco copas mundiales obteniendo el tercer lugar en francia 98 y siendo subcampeón en rusia 2018 serbia ha logrado participar en cuatro torneos uno como la república federal yugoslavia en francia 98 uno como serbia y montenegro en 2006 y los restantes de suáfrica 2010 y rusia 2018 como serbia ya oficialmente eslovenia ha logrado clasificarse a dos mundiales corea japón 2002 y sudafrica 2010 mientras que bosnia y hersegovina se clasificó por primera vez para un mundial en el de brasil 2014 debutando y que lamentablemente fue eliminada en la primera fase macedonia del norte logró clasificarse por primera vez a una eurocopa la edición de 2020 mientras que kosovo y montenegro aún no han podido clasificarse para una copa mundial ni para las fases de alguna eurocopa en la actualidad el seleccionado de serbia es considerado por la fifa como el sucesor oficial del combinado de yugoslavia y de serbia y montenegro manteniendo así sus resultados y logros deportivos luego de que montenegro declarase su independencia serbia debutó como selección independiente con una victoria de 3 a 1 sobre la república checa para esta edición de catar 2022 esperemos que serbia pueda dar un buen torneo ya que cuenta y tiene muy buenos jugadores jóvenes en su plantilla que a nuestro parecer podría ser un muy muy buen torneo y representar muy bien a su país no olviden dejarnos siempre sus comentarios y sugerencias en la caja de comentarios y en nuestras redes sociales muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos mañana en el próximo capítulo